En Bravo CDJR estamos celebrando el 4 de julio con grandes ofertas. El Dodge Challenger y Charger con 8 mil dólares de descuento. Las camionetas Ram tendrán hasta 14 mil dólares de descuento. El Jeep Compass a 16 mil 995. El Jeep Wrangler tan solo por 24 mil 900. Y el Dodge Charger en tan solo 199 al mes en arrendamiento. El Jeep Compass a 97 dólares al mes en arrendamiento. Así que vengan, no se lo pierdan, aquí los esperamos. ¡Gracias!